Akira-san, Arima-san, yo, Yuuki-ho. ¿Cómo están gente de Youtube? Yo soy Josuke, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de empezar con el video, quería decirles que no he estado subiendo videos por falta de tiempo, ya que este mes, he estado muy ocupado con mis estudios por lo cual no tuve el tiempo necesario para hacer videos, pero ya estoy con un poco más de tiempo, por lo cual intentaré traer los videos más seguidos al canal. Hoy quiero hablarles sobre el manga de Tokyo Ghoul, ya que he visto por foros y grupos de Facebook hablar sobre el manga diciendo que la historia en general tenía muchas incongruencias, por lo cual decidí hacer este video para hablar al respecto ya que estos días me leí el manga de nuevo en los tiempos libres que tenía, pero esta vez me tomé el tiempo para leérmelo detalladamente y prestando mucha atención en las billetas, además que me iba anotando algunas cosas que me parecían interesantes a lo largo de la historia, cosas que quiero compartirlas con ustedes y que también ustedes puedan opinar al respecto, así que sin más comencemos con el video. Bueno empezando por el tema de que la historia no tiene congruencia, pues la verdad se podía decir que si, y también no, y se preguntaran a que me refiero con esto. Pues bien, una persona que se lea el manga por primera vez, no me extrañaría que lo dijera ya que la primera vez que también yo me lo leí, no entendía algunas que se iban dando en la historia, pero luego al leérmelo por reiteradas veces me di cuenta de algo, y si va al desarrollar su historia tal parece que tenía una cosa en mente, pero luego llegados a un punto, cambiaba radicalmente el punto de vista que tenía al comienzo con su idea principal, por ejemplo la parte donde Kaneki es secuestrado por el Aohiri donde él, al encontrarse con Tatara, este menciona que su ojo no es bueno, por lo tanto no se le es de utilidad. Y se preguntaran que tiene que ver esto, pues tal parece Isida tenía pensado hacer algo con esto, como el darle importancia al lugar del Kakujou, ya que si bien sabemos después de Kaneki, Kaneki hizo más goals artificiales de un solo ojo, pero a medida que iba pasando la historia, no se mencionó nada al respecto de esto, inclusive luego aparecieron las gemelas y los quings con diferencias en sus Kakujous, ya sea en el lado izquierdo de sus ojos, o en el derecho, por lo cual se puede dar a entender, que Isida cambió la historia o se olvidó de esto, como también pudo descartar la idea, de donde se originaría el Kakujou de los de un solo ojo. Otro claro ejemplo es cuando Niko habla con Kaneki sobre uno de los objetivos de la Oghiri, el cual era encontrar a Rize o Kanou, para poder hallar al mentiroso, y vuelve a ser el caso, esto no se menciona más en la historia ni se explica la razón, ya que en todo lo que viene siendo la historia en ningún momento, se habla de una mentira por parte de ambos, claro tú puedes sacar una teoría cerca de esto, como se podría decir que, Eto tenía una información sobre los Wasu que estaban cooperando con Goals, por lo cual, encontrar a uno de los dos daría la respuesta de que si es cierto esto o no. Pero como dije antes solo es una teoría que nunca se nos dijo en el manga, pero que Isida tenía en mente hacer más adelante pero fue cambiando la idea que tenía a medida que iba desarrollando la historia. Como se pudieron haber dado cuenta, estas cosas hacen que la historia en si no tenga mucho sentido, pero si ignoramos estas cosas pues la historia continúa, pero también tiene sus errores en ella al hacer estos cambios, y la razón también es que como Isida dijo en una entrevista él tenía pensado el comienzo y el final de la historia más no el completo desarrollo de la misma, por lo que se me hace comprensible estos errores en la historia. Si bien estos cambios se dan más en el primer manga, también hay unos cuantos en el segundo, pero más que cambios son cosas que no se explican y esta puede ser la mayor razón de decir que Tokyo Ghoul tiene muchas incongruencias, y no es que no se expliquen sino más bien no lo hace de forma explícita, como por ejemplo el caso de la muerte de Komairimi, que en el manga no te dicen que ellos murieron, pero si te dan a entender que sí, con diálogos de terceros. Y es que yo también tenía la duda de cuándo es que habían muerto estos, pero se daba el caso de que no ponía mucha atención a los diálogos ni los mapas que te daban en la historia, porque luego de leerme el manga nuevamente pues se da a conocer que ellos fueron asesinados por la escuadra S3, que es la escuadra de Susuya donde ellos estaban a cargo de comunicar al grupo de provisión si hubiera un problema en la base de cabra, pero al ver que ellos nunca enviaron nada y que el escuadrón de Susuya vino desde el lugar donde ellos estaban pues te aclarece el cómo murieron, ya Kaneki lo confirma más adelante en su reunión con el mismo. Cosas como estas se dan en muchos casos y luego están aquellas cosas que dicen que no tienen mucho sentido o al menos no en lo que fue de la historia de Tokyo Ghoul, ¿a qué me refiero? Hay cosas que se dicen que en la historia no se toca mucho a este punto y la que más llamó mi atención fue en la conversación de Eto con Furuta donde él, hablando sobre la identidad del rey de un ojo, donde Eto responde que el rey de un ojo existe en sus vientres. Y es aquí donde una teoría salió de mí, inconscientemente luego de leerme el manga con mucho detalle la historia y sabiendo con lo que Isida dijo en sus entrevistas por lo cual reitero solo es una teoría. Y es que pensar con lo que fue la historia de Tokyo Ghoul, ya que si bien sabemos en ese momento, el rey de un ojo era Rima, por lo cual no tiene mucho sentido el haber dicho eso, a lo que me hizo pensar algo curioso, y como dijo Isida en su entrevista, él sabía cómo iba a terminar la historia entonces me puse a pensar, Eto ya sabía las intenciones de Kano porque ella ya sabía lo que iba a pasar con Kaneki y ella misma lo dice, ya sé lo que pasará, después de todo soy una escritora, palabras de Eto a Kaneki, por lo tanto, Kaneki no podría ser el rey con la descripción que dijo Eto, entonces teniendo en cuenta las palabras de Isida, me hace pensar que el rey de un ojo llegaría siendo Ichika, la hija de Kaneki o el hijo que está esperando Touka, y es más se podría decir que el rey es el hijo que está esperando Touka, ya que Kaneki después de salir del dragón, salió con otro tipo de organismo para luego de unos años tener a su segundo hijo, por lo cual da a pensar que es lo que será su hijo sería una nueva especie, porque su padre prácticamente no es humano tampoco un Ghoul, bueno al menos no se ha dicho nada al respecto. Pero si esto fuera así entonces podría haber una posible continuación del manga, ya que Isida en su entrevista dijo, Tokyo Ghoul al fin está terminada, y no estoy pensando hacer una secuela o bueno, no por ahora, a lo que da a entender que continuará la historia después de un tiempo. Bueno chicos como dije solo es una teoría, que si lo piensan bien podría ser el caso, pero luego está lo que dije anteriormente, Isida suele cambiar de idea a medida que va pasando la historia y puede que este sea el mismo caso, sin embargo sacando esto de lado queda mucha historia que contar a lo que no lo veo difícil sacar más historia. Bueno ya para terminar, si bien es cierto que Tokyo Ghoul podría no tener coherencia en algunas cosas, si se les pone atención las terminas entendiendo al final, claro ignorando estas cosas que he dicho sobre los cambios repentinos de Isida a la historia, porque si le tomas demasiada importancia terminarán con más dudas que respuestas. Eso fue todo amigos espero les haya gustado el video, intentaré traer más videos seguidos al canal, así que suscríbete para que seamos más en este pequeño canal, comenta que te pareció el video, y si te ha gustado regálame un like, si sale algo sobre el manga o alguna noticia yo se los estaré trayendo lo más rápido posible, un gran abrazo y nos vemos en otro video, matane. ¡Gracias!